Cheyo �� Ya que en Mayo Que M plalen El in Stress Segó que tenemos Queremos Queremos Lique Queremos Refer apparance me llibina yubela prato oferme a sofiei peter k bardo no asama no ay go poti mitfawana bica miya ayvinte bunyanga sama a fouba yysala me waka pe man me wop pe man go a higri waka enineng that's you sama lukumi lukuyuyuyuyuyuyuy lue kvukasi yu you sama lukumi lukuyuyuyuyuyuy ya si lukuyuyuyuyuyuy lue kvukasi yu elku api en a hi eeri doy Chiquen, mi alma se queda, me dañece poris A la 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 me trape de ti molete de cadori Niñita ki fu, mi star de se sorri Si a kim baidi ecu a gimam na pezi futang Mano, mi wa de mi gobeki de nyanyan Go oxi de gime fang a dem mametang Karma eshi de mayamani Chau poti no badi na ipu Ma ipu, de record fue ipu Ye fuu, apanyan pwanyan wa meke el lotyaki Ayude mamiyu Iti banafa, humutaki atu Atu, asama stali, Ye fu fu Mano asama yna uki sikodi y haz clic y haz clic y haz calentamiento una mierda deubes Lao fahren luz 순 la palabra Parece a lo que quiere inars son lustros de la noche noche, 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 noche Un hombre looks hilarious No'm ating нас a dar comida Usa menos five o'clock Theους mobrosians dices. siganячantes nelyn manches Free Jax Free Jax Free Jax ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!